Inla Kesh, te reconozco, valoro y respeto. Lunes 12 de marzo del 2018. Tenemos el Día del Caminante del Cielo Resonante. Uc Ben, el Kin 33 de los 260 Kines del Solkin. Canalizo la energía con el tono 7 para alcanzar el propósito de la onda encantada de la mano, sanar esas heridas de la infancia, realizar, utilizar esas herramientas espirituales que se nos brindan en el camino, explorando los espacios. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interior, es nuestra mente. El Caminante del Cielo ve, explora, vigila, está en una búsqueda. Diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas, pero el trabajo es personal. El Caminante une el Cielo con la Tierra a través de su transformación personal. Nos invita a explorar, viajar. Cuando viajamos y conocemos otros lugares, tenemos la oportunidad, nos ayuda a expandir nuestra conciencia. Nuestras creencias a menudo se ven confrontadas. El Caminante libera creencias que lo limitan, que la limitan. Las creencias son contratos familiares, que nos las brindaron nuestros padres, a ellos los abuelos, y así sucesivamente. Libera tus creencias que te limitan y cambias tu vida. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Las creencias van cambiando con el tiempo. Usualmente entre más edad más difícil es cambiarlas. Un buen día para abrir tu mente. La mente funciona como un paracaídas. Solamente cuando está abierta. Las personas con el sello del Caminante, la tendencia, son curiosas, autodidactas. Están en una búsqueda. Son personas que ayudan a traer esa transformación a la tierra a través de su cambio personal. El tono 7, la barra y los dos puntos en maya, es el tono resonante, uc, en maya. Y nos invita a resonar, a canalizar nuestra energía, dirigirla. Estamos en la mitad de la onda encantada de los 13 tonos. Resonar es más como sentir lo que nos vibra, que ser tan mentales. Usualmente, la mayoría somos muy mentales. Cuando algo nos vibra, quizás si es la primera vez que ves este video. Quizás a lo mejor no entiendes mucho, pero algo que te resuena de la información. La mayoría de las personas somos muy lógicos. Nos invita a canalizar, a dirigir nuestra energía hacia personas con valores similares, con altos valores. La mayoría buscamos personas con los mismos justos cuando comenzamos a compartir con personas con altos valores. Nuestra energía sube. Nos guía la serpiente Chichar, el sello maya número 5. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. Se ve representada en las zonas arqueológicas constantemente. La serpiente pasa toda su vida pegado al suelo. Y está relacionado a lo terrenal, a lo material. El dinero, las posesiones no son malas. El problema se da, el conflicto se da. Cuando nos poseen, sentimos que nuestra felicidad depende de las posesiones del dinero. Ayudan, obviamente, pero no brindan la felicidad, porque la felicidad es una decisión personal. Hay gente con muchísimo dinero que no son felices. Y hay gente con poco dinero que son muy felices. La serpiente es el cuerpo físico. La serpiente nos pide que prestemos atención al cuerpo si llegas a tener algún malestar, algún síntoma. Presta atención, tiene que ver usualmente con algo emocional. Entonces el cuerpo nos ayuda a alcanzar mayores niveles de conciencia. Pero a menudo nos podemos apegar tanto que sentimos que somos el cuerpo. Somos seres espirituales teniendo una experiencia física. El cuerpo es como tener un automóvil y nosotros la conciencia es el conductor. Y el automóvil es el cuerpo lo que nos ayuda. Pero no somos el automóvil. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia que tanto podemos elevar nuestra energía kondalini, nuestros chakras. La mayoría de las personas en la tierra todavía trabajamos los chakras, tres chakras primeros, lo básico, ¿verdad? Y nos hace de alguna manera reaccionar constantemente. Nos cuesta manejar las emociones. Siente las emociones pero no las consientas, especialmente las emociones tensas. El resentimiento se da cuando nos vamos al pasado y estamos pensando en emociones que nos dañaron. El resentimiento, cuida tu cuerpo, es el templo del alma realmente. La mayoría no prestamos atención, cuidamos más los que tienen automóvil. Mucha gente su automóvil que su cuerpo físico. Es lo único que nos va, va a estar con nosotros con la conciencia y es necesario para participar en esta tercera dimensión. Pero tiene un día de expiración y tiene que depender de nosotros, del cuidado que le damos. Ser más conscientes con nuestra alimentación, nuestros pensamientos, las personas que frecuentamos, realmente querernos. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos. La serpiente nos invita a responder más a las situaciones en vez de reaccionar. Reaccionar es inconscientemente, cuando alguien nos dice algo y no nos gusta el ego inmediatamente. Pues que se cree, dile esto. La inteligencia emocional, que acción es la más inteligente para la situación, no reaccionar constantemente. Ser más conscientes. Para trabajar a la mente tiene que ser desde la conciencia, no desde la misma mente. Continuamos en la onda encantada maya de la mano. Trece días, estamos en la mitad, en el peldaño número siete. Trece días que se nos invita a realizar, a concretar aquello que hemos postergado. No es fácil para dejar para otro día aquello que podemos hacer hoy. Trabajar con las manos. Las manos son unas herramientas maravillosas, bendito sea. Nos diferencia de muchos seres de la naturaleza el poder crear con las manos. Tiene que ver también con el baile, con la belleza, tiene que ver con el arte de alguna manera. Es el crear. La mano también es el servicio. Las personas con este sello, la tendencia es, brindan servicio a través de las manos, de la sanación también. Estamos en una sanación personal, sanar esas heridas de la infancia. Todo es, todo fue como debió ser y todo es como debe ser. Aunque no nos guste y digas que no sabes lo que ha pasado, ¿cómo puede ser posible? Si no hubiera pasado eso, no serías quien eres, te diría totalmente diferente. Y entonces el alma a menudo escoge ciertas lecciones y a veces fuertes cuando estamos en el plano espiritual. Decimos, ah, sí, no hay ningún problema, pero ya cuando encarnamos es que hice, se nos olvida, son castigos. Y no hay castigo, todo lo hemos creado nosotros a algún nivel. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, archivo, pdf y video, visita factormaya.com Si te gustaría participar en Facebook, Ka Manik Balam, es mi cuenta. Fuerte abrazo, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ayun Hunaco, eva maya, emagó.